Mirando tiempo atrás Rogaba siempre que el amor volviera en vos Y que en la brisa se contagie de tu piel Fue celestina entre los dos El tiempo ya pasó Ayer es tarde de que sirve recordar Y tú pensabas que rompías la tradición Ahora lloras tu dolor Tal vez no te animaste a decirme la verdad Tal vez tu noble causa te hará rido hasta el mar Lo sé Esta locura fue tu culpa y fue por mí Y al fin En mi silencio es que te amo solo a ti El tiempo ya pasó Ayer es tarde de que sirve recordar Y tú pensabas que rompías la tradición Ahora lloras tu dolor Tal vez no te animaste a decirme la verdad Tal vez tu noble causa te hará rido hasta el final Lo sé Esta locura fue tu culpa y fue por mí Y al fin En mi silencio es que te amo solo a ti Tal vez no te animaste a decirme la verdad Tal vez no te animaste a decirme la verdad Tal vez no te animaste a decirme la verdad Tal vez no te animaste a decirme la verdad